Consejos, chaucito, 888, Diego Bocio, buen día, ¿cómo estás Diego? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, han estado entregando en la semana a la computadora un millón, las netbooks, ¿no? Sí, así es, la Presidenta... perdón, la Presidenta de la Nación el día miércoles, creo, sí. La verdad es que el año pasado anunció un programa que es un derecho para todos los chicos de la escuela secundaria, que es pública argentina, que es que todos los chicos reciban una netbook. La verdad, era un programa muy ambicioso, una tarea difícil, porque había que llegar a las escuelas de todo el país, hay que conectarlas a Internet, hay que darle a cada chico una computadora, hay que registrar a ese chico, y la verdad, haber llegado a un millón de computadoras para nosotros y para todos los argentinos es un orgullo. Es el programa más ambicioso, lo sigue Portugal, y bueno, a fin de año vamos a estar cerca de un millón ochocientas mil computadoras. Y las están entregando a todo el país. Las estamos entregando en todas las provincias argentinas, en todas las escuelas públicas, en lo que resta de este año y el año que viene tenemos que terminar en todas las escuelas, y la verdad, para nosotros es un avance importante. No solo es un avance, sino que es una apuesta a mejorar el futuro educativo de la Argentina y aportarle calidad educativa a la Argentina. Los chicos la reciben muy bien, en las escuelas hay un verdadero entusiasmo cuando reciben las computadoras, cambia la forma de enseñar, no solo es para los chicos, también es para los docentes, tiene más de mil quinientas clases para los docentes, para poder enseñar historia, después tiene veinte programas desarrollados en la Argentina para matemática, química, líneas de tiempo, generar videos, generar temas que tengan que ver con contenido audiovisual. No, la verdad es que es un programa muy ambicioso, capacitamos también a los docentes, que va madurando día a día y que nos pone en la vanguardia en materia educativa. Nos pone no solo en la vanguardia, aparte era impensado en la Argentina hace ocho o nueve años atrás y estemos en un programa tan estratégico de una política de Estado, pensando en mejorar la calidad educativa de todos los argentinos. Realmente importantísimo. Bueno, vamos a las consultas que había quedado pendientes de la visita anterior. Aldo Javier de la Roca, documento 880, consultaba si podía reclamar las asignaciones familiares no pagas. Preguntaba, ¿puedo cobrar retroactivo? ¿Qué trámite debo hacer? Sí, Aldo de hecho ya lo hizo el trámite, lo importante es que los nenes estén inscritos en la base de datos de ANSES. Eso lo puede hacer la empresa o lo puede hacer el propio empleado. Eso es lo que le pasaba a Aldo, que bueno, creo que su hija Morena no estaba inscrita, y bueno, a partir de ahora está inscrita, cobró retroactivo, lo hizo la empresa a partir de junio, y bueno, ya está cobrando el retroactivo y todos los meses el salario familiar. Ana Curia, documento 706, solicitaba que le informemos cuántas cuotas de moratoria le quedan pendientes de cancelación en su beneficio de jubilación, que termina en 629-0. Bueno, en el caso de Ana, recordemos que en la Argentina hasta hace poco había 3.200.000 jubilados, y hoy hay casi 6 millones de jubilados, y eso fue producto de lo que le pasó a Ana, que hubo un plan de facilidades de aportes. No son jubilados que no aportaron, algunos tenían algunos años, tuvieron que completar aportes. Bueno, Ana completó aportes, entró en una moratoria, pagaba todos los meses contándole una parte de su haber jubilatorio, y ahora en agosto es el último mes, con lo cual ya terminó de regularizar todos sus aportes, y va a cobrar la jubilación sin el descuento de esa moratoria. ¿Se está pensando en alguna nueva moratoria similar a esta? Vos sabés que todos los meses nos entran un montón de trámites jubilatorios por moratoria, con lo cual sigue vigente y está funcionando el año noviembre, con lo cual todos los meses entran una gran cantidad de trámites, y la tasa de cobertura está en su máximo histórico. Es decir, de cada 100 personas en edad de jubilarse, hoy 96 tienen un beneficio jubilatorio, con lo cual hoy entendemos que no es una cuestión apunta a empezar. Hay una pregunta que se reitera mucho, la posibilidad de que vuelva en algún momento a la jubilación anticipada, como habían hecho ya. En el mundo se está discutiendo una versión totalmente distinta, es decir, aumenta la edad de jubilación, aumenta la cantidad de años de aporte, aumentan los requisitos para jubilarse. En Argentina hay que estudiarlo con mucho detenimiento, nosotros entendemos que ha habido un avance muy fuerte con la moratoria, con la inclusión jubilatoria, en algún momento con alguna jubilación anticipada, así que nosotros lo estamos estudiando con mucho criterio y con mucha prudencia. Entendamos que todos los temas que tienen que ver con la seguridad social significan decisiones que abarcan a muchos argentinos, a cientos de miles argentinos, y naturalmente son en miles de millones de pesos que significan cualquier decisión que se tome. Entonces hay que tomarlo con prudencia para no desequilibrar un sistema que viene fortaleciéndose, viene aumentando la inclusión, viene mejorando día a día, pero que hay que ser cautos y precautorios y con mucha prudencia en las decisiones que se toman. Beatriz Graciela Nieto, documento 407, preguntaba por el estado de su expediente de reajuste de haber administrativo iniciado por su pensión ante la UDAI Merlo y por qué fue remitido a Pergamino. Bueno, ese trámite, el trámite de Beatriz, es probable que haya sido remitido a Pergamino por una cuestión de agilizar los tiempos y hacer más eficiente su trámite. Ya fue resuelto, fue resuelto favorablemente, porque bueno, había evidentemente un error en la liquidación original. A partir de septiembre del 2011, o sea, en estos días va a recibir el retroactivo, su nuevo haber y toda la resolución con los datos en donde lo cobre y demás, lo va a cobrar en su banco habitual, así que ya fue resuelto y bueno, ya tiene resuelto el trámite. Y por lo general, ANSES, cuando encuentra que alguna oficina tiene menos trámites para hacer, le desvía trámites para hacer más rápido. Néstor Osvaldo Hermil, documento 042, preguntaba por el estado de su expediente de reajuste de haber judicial y la demora aproximada en resolución. Sí, en el caso de Néstor, él inició un trámite administrativo, ese trámite administrativo fue denegado porque no le correspondía, nosotros entendíamos que no le correspondía y está en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social número 7. ANSES no puede intervenir en ese trámite hasta que el juzgado no dé sentencia firme. Esto es importante, ANSES interviene en los casos donde hay litigiosidad una vez que el juez diste sentencia en firme y esa sentencia es recibida por parte de ANSES. Pregúntale acá a través de Twitter, Diego, ¿cuándo se actualizan los topes a los trabajadores para poder cobrar salarios familiares? No sé si es. Sí, recordemos que hoy el tope está en 4.800 pesos y todas las personas, todos los trabajadores en relación de dependencia que tienen hijos, cobran el salario familiar si ganan menos de 4.800 pesos. Hay casi 3.800.000 chicos que cobran el salario familiar en la Argentina por esas condiciones, así que nosotros siempre estamos escuchando alternativas y viendo alternativas, pero me parece que es igual que la respuesta anterior. Tenemos que ir con prudencia y con criterio para no desequilibrar el sistema. Bueno, tenemos tres más. Horacio Alperín, documento 053, consultaba por el estado de su expediente de jubilación ordinaria con moratoria y la demora aproximada en resolución. Bueno, en el caso de Horacio el expediente ya ha sido acordado, con lo cual a partir de agosto en estos días va a cobrar el haber, así que ya ha sido resuelto, lo va a cobrar en el Banco Supervil, en la zona de Palermo, así que bueno, tenemos un nuevo jubilado. Bueno, muy bien, va a estar contento. Tiene para festejar entonces este fin de semana largo. También consultaba Pablo Matías Lucero, documento 505, por su esposa la señora Miriam Chiucci, nos consultaba por el estado del expediente de pensión no contributiva y la demora aproximada en resolución. Las pensiones no contributivas, si bien las pagan CES, son resueltas por el Ministerio de Desarrollo Social. Y les sugiero, hay un 0800 que es gratuito, 0800 333 2600, que de 10 a 20 ahí les dicen en qué estado está el expediente y si se puede, le van a hablar acerca de la demora o no del expediente. Pero por ahora el expediente está en el Ministerio de Desarrollo Social. La última, Viviana Duarte Martínez, documento 085, consulta acerca de la nueva disposición respecto de la asignación por embarazo para protección social. ¿Cómo hago para iniciar el trámite? Para iniciar el trámite a las embarazadas, que no tienen trabajo y que está esta asignación universal por embarazo que puso en marcha nuestra Presidenta el 1 de marzo en el Congreso de la Nación, les sugiero que saquen un turno. Nosotros estamos tratando de atender todo con turno de manera tal que no tengan que esperar o que sea mucho más fácil el trámite. Y acercándose con la inscripción en el plan NACER, automáticamente el beneficio se le va a enviar una tarjeta de débito. Y el turno lo pueden sacar llamando al 130 o mandando un mensaje de texto al 26737, que es ANSES, es la palabra ANSES, 26737, con el siguiente mensaje. Turno, espacio, embarazo, espacio y el cuil de la mujer. Con eso automáticamente le doblamos un turno y el lugar, la hora y el lugar de oficina, que por lo general lo hacemos por su proximidad al domicilio. Bueno, escuchamos los mensajes a ver de la gente. Este es un mensaje para el Dr. Diego Borcio. Si por favor me podría informar, respeto cómo está mi situación en el trámite jubilatorio. Mis datos son Jorge Rodríguez, DNI 4843388. Gracias, muy amables, buenos días. 4843, 388 creo que anoté. Jorge Rodríguez, creo que inició su trámite en San Martín, en el de San Martín, ya ha sido dado de alta, digamos, el 30 del 6 de este año, con lo cual ya está al cobro y la determinación del derecho, con lo cual ya va a estar cobrando... ¿Que ya está jubilado? Exacto. Ah, mira, le estamos dando una buena noticia, Jorge. La resolución está encaminada en cuanto a Jorge Rodríguez, así que le va a estar llegando una resolución a su casa, con todos los datos de, bueno, de cómo fue la liquidación, dónde trabajó, en qué lugar va a cobrar, y si va a cobrar retroactivos desde la fecha de alta al expediente. Bueno, otro que tiene para festejar el fin de semana, ¿eh? Sí. Una repregunta que hace Aldo Javier de la Roca, la primera respuesta de hoy, Diego. Sí. Nos dice, sobre mi situación, ¿cobro yo por ventanilla y todavía no cobré retroactivo? ¿Puede haber algún error? Sí, si no cobró retroactivo, sí. Me voy a fijar el caso de Aldo y cuando vuelva nuevamente, o lo llamamos, pero sí, el retroactivo de los salarios familiares se cobra. Creo que son hasta seis meses de iniciado el trámite y debería cobrarlo, no solo por ventanilla, sino que debería depositarse, si él nos da, creo que el número de, no solo el número del CBU de su cuenta, automáticamente, lo deja en Lancet, automáticamente se le deposita cuando cobra, unos días después de que cobra el sueldo de su actividad. Exacto. Le avisamos que hubo varios mails que no tenían que ver con consultas de trámites jubilatorios, que igual se lo hemos dado a Diego Bocio, así que esa gente tendrá respuesta a través del mail que han dejado. Todos los que llegaron hoy. Así es. Sí, en realidad el empleador debería comunicar a la AFIP que tiene un nuevo empleado y automáticamente la ANSES se entera de que está en un nuevo trabajo, que tiene un nuevo haber o no, y que, bueno, ya tenemos la relación, con lo cual debería ser automático. Si el empleador, el área de recursos humanos de la empresa, o el dueño de la empresa es una empresa chiquita, o quien está a cargo del manejo de los recursos humanos, no lo informa a la AFIP, creo que es un trámite que se llama mi simplificación, bueno, yo sugiero que se acerque a una oficina o que llame por teléfono para comunicar ese cambio de trabajo, ¿no? Buenos días. Este mensaje es para el programa de Gustavo Silvestre, para hacerle una pregunta al doctor Bocio. Yo tengo 59 años, trabajé en relación de dependencia 8 años en la década del 70, luego, bueno, dejé de trabajar por diversos motivos, no hice más aportes, y quiero ver si me puedo jubilar el año que viene cuando cumpla los 60 años, ¿qué tengo que pagar? Porque me han dicho que hay una moratoria, otros me han dicho que no hay moratoria, que tengo que pagar mucho, que ya no me voy a poder jubilar. Entonces quiero saber si puedo lograr ese beneficio, aunque sea mínimo, y qué tendría que pagar y cuándo tendría que iniciar las acciones. Bueno, quedo muy agradecida, Gustavo, me gusta el programa, mi nombre es Marta, gracias. A ver, para Marta. Bueno, para Marta, sí, se puede jubilar, la moratoria todavía está vigente, se pueden completar aportes, evidentemente en la medida que traspasa el tiempo esa moratoria es más cara. Yo le sugiero, nosotros tenemos un sistema que le hicimos con un doble objetivo, para el caso de Marta y para evitar también que los gestores le saquen, le cobren. Ahí hay que remarcar, me parece siempre, Diego, el tema de que acá hay, con el tema de los jubilados, gente que como Marta o como muchos otros están un poco perdidos, enseguida van a un gestor que después le sacan, ¿no? Entonces, ustedes tienen muchos trámites directos que pueden hacer, ¿no? No, nosotros no solo tenemos trámites directos, sino nosotros hace un par de años hicimos una, lo que se llama el asistente previsional, que es básicamente gente que estaba en el organismo, que conoce mucho los temas jubilatorios, que posiblemente conoce más que nadie los temas jubilatorios, y la capacitamos como para poder asistir previsionalmente, por ejemplo, casos como Marta. ¿Y dónde es lo que...? Llamando al 130, puede pedir un turno, acercándose a una oficina, y ahí le van a decir, mire, usted tiene tantos años de aporte, están verificados, no están verificados, tiene que completar tanto, la moratoria le cubre tanto, esto lo tiene que hacer de esta manera, se facilita tal cosa... Bárbaro. 130, Marta, y a toda la gente, ustedes piden un turno ahí, y no busquen gestores, realmente vayan ahí, y les va a atender la gente del ANSES y les van a asesorar. Pero lo importante, Marta, es que podés cubriarte el año próximo y verás qué condiciones es la moratoria, ¿no? A ver, Pepe, ¿hay algún otro? Vamos. Gustavo, soy Beatriz de San Miguel. Quería preguntarle al señor de ANSES, yo estoy pagando una jubilación de ama de casa, y la termino ya este mes, la moratoria. Y quería saber, yo estoy en pareja hace 17 años, y yo le puedo, si me pasa algo, pasarle que él cobre como una pensión, y cuáles son los trámites que hay que hacer. Te agradecería me contestaras. Te mando un beso grande, Gustavo, y muchas gracias. ¿Se puede? Sí, es una jubilada, como lo que hizo fue entrar en un régimen jubilatorio, completando aportes a través de una moratoria, pero es una jubilada que si en el caso le lleva a pasar algo, si convive con una, si tiene un marido, convive con una persona, se puede, se llama pensión derivada, es un trámite que se hace por internet, es rápido, es casi automático, es un trámite sencillo, que lo único que hay que, no hay que verificar la situación de un haber jubilatorio, en donde vos verificas la situación laboral, que haber jubilatorio corresponde, si trabajó, si no trabajó, si tiene los años completos de aporte. Lo que hay que verificar es el vínculo. Una vez que se verifica el vínculo, automáticamente, en la Argentina hay, casi el 60% de las jubilaciones son pensiones, entre amas de casa y pensiones. Acá me preguntan vía Twitter, Susana, mi suegra necesita cobrar la pensión porque su marido fue jubilado de la policía de Santiago del Estero, y le piden que renuncie a su jubilación. No, son compatibles las pensiones y... Entiendo que las pensiones y las jubilaciones son compatibles, dejemos, no, deje ver el caso puntual, a ver si casa... Siempre ha sido así, no, no sé... Digamos, la pensión y la jubilación son compatibles, por ejemplo, en el caso recién, si el señor fuera jubilado, y la señora es jubilada, al que fallece la pensión. Pero en el caso puntual, que nos pase el número de documento, y nosotros le respondemos a ver cuál es el caso puntual y la situación. Bueno, pero acá, claro, esto habría que ver también, para un caso puntual de Santiago del Estero, ¿no? Porque me agrega, mira, otro, de mismo, con el mismo tenor, dice, jubilados de Santiago del Estero que fallecen le exigen a sus viudas renunciar a sus jubilaciones para percibir pensión. Justo vienen dos, ¿no? Habría que ver... Bueno, hay que ver si son pensiones no contributivas por edad avanzada. A ver, estamos, tenemos las pensiones por jubilación, que es la pensión derivada, la señora jubilada o el señor jubilado, y una vez que fallece está la pensión, y está la pensión no contributiva. Posiblemente es incompatible, sí, la pensión no contributiva con la pensión, porque es un doble beneficio. Totalmente, pero la jubilación y la pensión del marido son siempre compatibles. Son compatibles, en el caso de mi abuela, mi abuela es jubilada y pensionada. Siempre ha sido así, así que bueno, por ahí hay alguna vivada. Pero bueno, vamos al cierre y después continuamos con los últimos mensajes. Gracias. 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 Gracias.